La bala está muy cerca del corazón. ¿Qué pasará, Emir? Dijo, lo voy a dejar a Sibel. Lo hizo. ¿Quién mantendrá su palabra? ¿Qué ocurre, Sibel? Nada, solo esperamos. No pasó nada, ¿verdad? Noticias, ella tuvo una hermosa niña. Qué buena noticia. ¿Y cómo está su salud? Es un poco pequeña, un kilo ochocientos gramos, pero no se preocupen, todo estará bien. Ya se encuentra en la incubadora. ¿Un kilo ochocientos gramos? ¿Pero tampoco? Es normal en los prematuros, pero como dije, se recuperará deprisa, descuide. Y la madre está muy bien, podrán ir a su habitación pronto. Nuestro padre se ve un poco asustado, ¿verdad? Cuídenlo, y felicitaciones. Así que es niña. Bueno, ya cuéntame, Cubra. ¿Qué dijo el doctor? ¿Será niño o niña? No lo sé. No quise saberlo. Espero que sea niña. Siempre me han gustado más las niñas. Tal vez por el trauma que mi hermano me creó. Bienvenida, mi pequeña. Es hermosa, ¿verdad? Sibel, ven aquí. Tiene miedo de quererla por accidente al verla y que su instinto maternal se active sin querer. Anda, acércate. Mírala. Ella es como un milagro. No entiendo por qué no ha dejado de llorar, Deria. No te preocupes. Hablé con el médico y le hice muchas preguntas. En cuanto logre respirar bien, empezará la lactancia. El doctor dijo que parecerá un bebé nacido a los nueve meses. Saldrán del hospital con su padre. Descuida. Bien, iré a ver a Jigit. Ha pasado mucho tiempo. Está bien. Un saludo. Hay feliz. Hay feliz. Gracias por ver el video.